Y me tenía que ver la estúpida de Jimena, me tenía que ver. Por favor, tranquilízate, Romy. Es que no puedo creer que me estés diciendo eso, Salvador. Yo he estado a tu lado en las buenas y en las malas, ¿y es así como me pagas? Yo sé que no te mereces esto. En verdad no sabes el trabajo que me está costando decírtelo todo. Y para eso preparaste toda esa estúpida cena romántica, para humillarme. Te lo juro que yo no preparé nada de esto. Es más, yo no sé ni por qué está esto. No te reconozco, Salvador. Yo no sé, no sé en qué te has convertido, no sé quién eres. Romy, lo menos que quiero es lastimarte. Simplemente estoy confundido. ¿Es por Jimena? Es por muchas cosas. Te pregunté una sola cosa. ¿Es por ella? Contéstame, ¿sí o no? Una de esas cosas sí es, Jimena. Pero eso no importa porque ya viste que no quiere nada conmigo. Ay, pero tú con ella, sí. Yo. 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 Yo.